Mis chicas hermosas de Venga la Alegría, muy buenos días. Quiero comentarles que este día tengo un tip increíble para desmaquillarlos. Y es que normalmente hay desmaquillantes que nos dañan la piel porque a lo mejor no están de acuerdo a nuestra piel o porque tenemos alergia a los ingredientes que tiene cada uno de ellos. No sé, hay muchos, muchos factores que pueden ocasionar que nos haga daño. Pero qué mejor que un desmaquillante casero, ¿no creen? Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Agua purificada, aceite de coco, algodoncitos como estos y tu champú favorito. Los pasos son los siguientes. En el frasco vamos a agregar el agua purificada. Más o menos una cucharadita de champú. Algo así. Después de esto el aceite de coco, una cucharadita igual. Vamos a revolver. Vamos a dejar reposando mis algodoncitos. Una cantidad moderada, a tantos así aproximadamente, los que tú quieras. O todo el paquete, por qué no, los dejamos remojando. Ya pasaron aproximadamente los 20 minutos que les comenté. Vamos a exprimir un poco el algodón. No queremos mojarnos mucho. Y vamos a pasarlo sobre nuestra piel. Vean, les voy a enseñar la cantidad de producto que tenía. Y bueno, chicas, vean cuánta cantidad de maquillaje me retiré. Utilicé, sí, varias rayitas porque se andaba bien maquillada, pero estoy sorprendida con el resultado. Así que tú hazlo en tu casita y te darás cuenta de lo increíble que es este tip. Ahora sí, ya me voy al gimnasio o me voy a dormir porque por eso es importante cuidar nuestra piel. Les mando un besote. Hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!